Todos los miércoles nos hemos estado reuniendo para ver cómo avanza el tema de la calle Hidalgo debido a que creemos que es inverosímil que quieran cerrar la calle sin un proyecto establecido si de por sí la peatolización genera muchas opiniones divididas en la ciudadanía y en los comerciantes de la propia calle Hidalgo es importante que si se va a ejecutar un proyecto para peatolizar la calle sea con certeza, no puede ser que se esté hablando de cerrarla toda la semana si todavía está el tema de los ambulantes sin resolverse no puede ser que el proyecto no esté aterrizado nos presentaron un proyecto que por sí el proyecto está bien hecho, está decente sin embargo no hay el recurso, entonces no hay prisa para poder hacerla peatonal generalmente cuando una calle se hace peatonal pues todos los actores involucrados que es la ciudadanía en general los comerciantes de la dicha calle y los ambulantes que estén en esa zona pues empiezan a tener ciertas posturas a favor o en contra generalmente son en contra sin embargo un proyecto bien hecho y bien planeado en cuanto a una peatonalización pues claro que siempre va a ser bien apoyado gracias 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 por ver el video